Bueno, en el día de hoy pudimos lograr cumplir otro de los sueños, de los tantos sueños, que son los consultorios médicos del veterano de guerra y la familia que lleva por nombre Madres de Malvina. Acá hay dos consultorios. Uno de los consultorios atiende los médicos clínicos, cardiólogos. Después tenemos médicos psicólogos. El propósito de esto es mejorar la calidad de vida del veterano de guerra y la familia. Es una comodidad y es algo que lo venimos trabajando desde hace muchos años y hoy tuvimos la posibilidad de poder hacer esto posible por el tema de la habilitación y de las cosas que necesitábamos para los consultorios médicos. El municipio siempre contribuyó, contribuyó en todo. O sea, nos ha dado una mano con el tema de los consultorios también, nos da una mano con lo que es a nivel institucional también. Y bueno, todos los que participan son todos aquellos quienes están del lado de nosotros, quienes les interesa la causa de Malvina, siempre nos interesó que esté la gente que realmente les interesa, la gente que realmente están todo el año con nosotros, no solamente el 2 de abril. Por eso nosotros siempre le pedimos al señor intendente que esté con nosotros. Y todos aquellos que se quieran acercar, bueno, todos nos acompañan, así que bueno, nos sentimos acompañados y nos sentimos orgullosos de que estén con nosotros. Gracias.